Políticas de conflicto de interés En Reino Sofasa es permitido que tú, tus amigos y o familiares trabajen en la misma empresa y es por esto que se define la política de conflicto de interés. ¿Sabes qué es un conflicto de interés? Es toda situación en la que los intereses profesionales, personales o extra profesionales de un colaborador de Reino Sofasa, son susceptibles de influenciar tu decisión en perjuicios de la organización. Tú debes identificar las tres acciones esenciales para protegerte frente a un conflicto de interés. Debes reconocer, prevenir y actuar. Existen tres tipos de conflicto de interés. Profesional, extra profesional y personal. Conflicto profesional. Este es ocasionado en función de tus actividades. Puede generar ingresos adicionales o favorecimiento a un tercero. Por ejemplo, colaborador que tenga un almacén de repuestos, taller de pintura, entre otros. Colaborador que trabaja en una empresa que es proveedor de Reino Sofasa. Conflicto extra profesional. Este es ocasionado por una actividad profesional que ejerzo fuera de mi trabajo en Reino Sofasa. Por ejemplo, colaborador que presta servicios de asesorías a empresas, colaborador que pertenezca a asociaciones relacionadas con la industria automotriz o si ejerces la docencia. Conflicto personal. Este es ocasionado por lazos familiares de amistad o proximidad con un tercero. Por ejemplo, colaborador que tenga familias trabajando en Reino Sofasa con proveedores y o clientes. Colaborador que deba negociar con una empresa donde los dueños son conocidos, amigos, familiares, entre otros. No podemos evitar todos los conflictos de interés. Si te llegas a encontrar en alguna situación, debes actuar para protegerte. Los buenos hábitos. Primero, no decidas solo. Busca siempre orientación. Segundo, declara tu situación a tu responsable jerárquico y a tu corresponsal de ética y compliance. Tercero, sigue las directrices de recursos humanos para gestionar tu conflicto de interés. Te invitamos a diligenciar el formato de declaración de conflicto de interés. Si en el ejercicio de tus funciones se te presenta una situación de conflicto de interés, deberás actualizar tu declaración y reportarlo a tu responsable jerárquico. Ante cualquier inquietud, dirígete al área de control y auditoría interna. Doctor Rojo Elip Chi Doctor Rojo Elip irrigation Elipides Elipides Elipides